La selección mexicana de fútbol cayó surpresivamente ante Qatar por un gol a cero en la fase de grupos de la Copa Oro. Y ante este trago amargo en Santa Clara, California, Jaime el Jimmy Lozano, director técnico del Tri, habló sobre la derrota en este partido. Que se había generado la expectativa que generamos a toda la afición que hoy vino a apoyarnos. Y después un poco lo mismo que nos sucedió en el partido anterior. Qatar, esto ha sido todo el torneo y entonces al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco pero anota. Y nosotros creo que nos atascamos, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas como hubiéramos querido, pero una demasiado clara. O sea, hubo opciones muy muy claras de Santi, de Edson, el mismo, no sé si Diego o alguien más llega por ahí. Pero yo creo que son cinco o seis opciones muy muy claras que estoy seguro que en cualquier otro partido hubieran entrado. Y hoy al final acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero que nos deja muy molestos y sobre todo muy olivos. El Jimmy considera que sus jugadores hicieron el esfuerzo y que por lo menos el partido debió terminar con empate. Seguro que no va a afectar, ya los veo con ganas de volver a jugar. Entramos al vestidor y todos quieren ya que sea el próximo encuentro. No te puedo decir que no va a pasar nada, evidentemente que pasa, suceden cosas cuando estás aquí, a mí mismo. Ya quisiera que el próximo partido fueran dos días, cuatro o cinco. Porque creo que, y no sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy. Pero hay cosas por mejorar. Seguramente habrá rivales de aquí a lo que queda de la Copa Oro que puedan plantearnos un mismo escenario, meterse atrás, no tratar de venir apresionados arriba, sino esperar algún contragolpe. Y también lo que vi hoy, y lo decía, hablaban de la prensa de Honduras, y es lo que comenté y cómo lo veo. Yo decía, no hay un solo rival sencillo. Por lo menos en este grupo yo no soy un solo rival sencillo. Cada uno con sus condiciones, cada uno con el trabajo, con lo que trabajó, era un rival. De verdad, difícil. A Honduras pareció que, como lo hicimos ver, fácil, pero no era un rival fácil. A Haití pareció un rival fácil, pero no era un rival fácil. Lo que no era fácil es que los dos le ganaban a Qatar al final, bueno, empató y ganó, pero cada uno dentro de sus condiciones era un rival bastante complicado. Creo que nos hicimos las cosas, o las facilitamos en los dos primeros encuentros, y en este, repito, creo que nos atascamos. Seguro que lo va a afectar.